Aleluya, seguimos cantando el dulce nombre del Señor, Aleluya, aplauso al Señor fuerte, Aleluya A ver Galito, Aleluya, te adoramos, te adoramos A ver el coro, canta conmigo, canta conmigo Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él En Él mi vida está muy seguro, mi vida en Dios está muy bien Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él En Él mi vida está muy seguro, mi vida en Dios está muy bien A ver, canta conmigo, canta conmigo El diablo no lo puedo tocar, el diablo no lo puedo encontrar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Él El diablo no lo puedo encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Él Y a su nombre, a su nombre iglesia, a la valoría esta noche, aleluya, Jesús Escondida está mi vida Escondida está mi vida En él, en él mi vida está muy seguro Mi vida en Dios está bien Escondida está mi vida En Dios, escondida está mi vida En él, en él mi vida está muy seguro Mi vida en Dios está bien El diablo no lo puede tocar El diablo no lo puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios 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 Y hace una desgracia Aleluya Que adoramos Jesús Aleluya Que adoramos Jesús Que adoramos Jesús Que adoramos Jesús Amén